Dice que empezará en un momento, entonces seguramente no está ahí. Entonces compartir ahora público y ahora hagámoslo compartir en una página también. Y así lo compartimos en la página también pública. Listo, ya estamos públicos. Somos públicos por todos lados. Claro que sí. Sergio. Señora. Hay chismos y dándole cuando puedo hablar así por ahí, siempre pregunto y me inquieta el tema de su carrera. ¿Cuándo inició y me dijo que en el noticiero CUAP? CUAP Noticias. Para los que quieran seguir, pues digamos un poco la historia de la televisión colombiana. Hoy la soy como Gloria Valencia Castaño. ¡Ay no! Perdón por Gloria, que paz descanse. Pero como el tema de CUAP arrancó hace muchos años y fueron las Marías las que arrancaron con ese proceso. María Elvira San Pedro y Mercedes Rueda, que todavía son, les tengo un profundo respeto. Primero por ser las primeras en mi carrera. Segundo por ser grandes periodistas. O sea, independientemente de cuál es su posición política frente a la vida, lo que hagan o todo el tema. Son mis maestras de origen. Entonces, por eso nomás, siempre las voy a respetar mucho y siempre me voy a sentir muy orgulloso de decir que ellas me enseñaron lo que sé. ¿A qué edad llegas a CUAP? Pues muy chiquito, como a los 21 años, 22 años. Acá yo calculándole la edad a Sergio. Sí, no, pues o sea, no hagan tantas cuentas. Pero es muy pequeño. A los 22 años más o menos. ¿Qué edad es el ruedo súper joven? Pero todos. En ese momento, cuando nació CUAP, nos decían el kinder. Porque preciso, pues todos estábamos recién grabados y a todos nos ponían corbata y a las niñas astre. Entonces, todas eran peladas. Era la época del copete de Alf y de todo ese rollo. A todas le hicieron capaz de bajar el copete de Alf y ponerse su sastre y pañoleta y así de alta. Y eran niñas de 20 años todas en sastre. ¿Y usted no inició comunicación social o dando noticias con el tema de moda? ¿Inició dando este tipo de noticias o siempre estuvo con el tema de moda? No, de alguna manera siempre estuve con el tema de entretenimiento. No moda como tal, porque moda como tal llega a mi vida con Pilar Castaño más adelante, después de CUAP. Yo tuve un receso, me salí de CUAP, se acabó porque me enviaron un próximo noticiero que se llamaba Buenos Días Colombia. Y ahí Pilar Castaño me ofreció trabajo, ser su editor periodístico. Que fue ser el editor periodístico de Pilar Castaño para alguien que desde mi edad y todo el rollo, pues era como ¡wow! Entonces, básicamente, ella nunca dejaba a nadie presentar aparte de ella porque ella era una figura muy importante y sigue siendo. Pero en ese momento, pues digamos, estaba en el centro de todo el único programa de moda. Y sin embargo, le gustaba que yo presentara. Entonces me decía, tú sí, presenta, y presenta esto, y haz esto. Y de alguna manera el programa se llamaba Moda, Estilo y Pasarela. Y me dijo, desde ese momento tú encárgate de la sección de estilo. Y desde ese momento he seguido con temas de estilo de vida para siempre. Para siempre. Entonces, pues es un poco otra de mis grandes maestras, Pilar Castaño, que también respeto y admiro muchísimo. ¿Periodista de moda o periodista? No, periodista punto. O sea, yo creo que la moda es simplemente como un complemento a la carrera de diferentes cosas. Pues es el medio en el que me muevo y en el que mejor navego porque tengo las mejores fuentes ahí. Y conozco a las personas que están involucradas con la industria. Pero periodista ante todo. O sea, yo creo que eso es algo que uno tiene ya por dentro de que le gusta comunicar, que le gusta escribir, que le gusta leer, que le gusta participar, que le gusta compartir, que le gustan todas las cosas relacionadas con el periodismo. El tema de la carrera de comunicación social, periodismo, para mí es un secreto que ha sido un tema bastante fuerte en materia de género. Pues sí, también. Pero más que eso, yo creo que el tema de la comunicación social es un poco la competencia, ¿no? Es un poco el tema de que ahí salen muchos alumnos cada semestre de comunicación social que pagan su carrera con un gran esfuerzo y se encuentran con que no hay tantos medios para trabajar. El tema también de escasez de oportunidades. Sí, entonces la mayoría pues se dedican a ser ojefes de prensa o a manejar lo que aprendieron en la universidad, a hacer comunicados. Y con eso les va muy bien, porque realmente cada persona necesita un comunicador que le ayude y le diga cómo comunicarse. Entonces, si hay trabajo, si uno toma esa opción de ser jefe de prensa de alguien o de algo, siempre va a encontrar algo de trabajo para hacer. Cuando yo me refiero al tema de género en el periodismo y la comunicación social es porque como feminista hacemos unos análisis históricos profundos sobre lo que ha sido la evolución del trabajo en sí, respetando la identidad, que no ha sido fácil. Porque fue una carrera absolutamente políticamente incorrecta. O sea, esas líneas que se rompieron entre los modernos y los posmodernos no fue hace mucho, ¿cierto? Realmente, pues le ponemos dos, tres décadas quienes hemos estado investigando. Yo tengo mucha curiosidad de cómo vivió ese tránsito. O sea, esto es toda la época de que las mujeres entraron a trabajar, a transformar, a presentar, a entrevistar. Pero eso no siempre fue así. No siempre fue así. Yo quiero, tengo curiosidad para saber cómo lo vivió. ¿Cómo vivió esa etapa de tener mujeres jefes en el medio, de tener unas directoras? De pronto usted no sea sexista ni machista, pero estuvo compañeros como tal. ¿Alguna rechota, alguna cosa particular con el tema del género? No, siempre fue un tema como femenino. Entonces, de alguna manera, como que siempre tuve jefes mujeres, ¿no? Siempre, como le digo, las Marías, después Pilar Castaño, después en el noticiero Clara Elvira Ospina. ¿No fue testigo de alguna experiencia que ellas vivieron? ¿No fue testigo de alguna situación maluca que ellas tuvieron por el hecho de ser mujeres que tengan la memoria, que digan, ¿complicado esta situación? Pues de habladurías, ¿me entiendes? Cuando llegan, por ejemplo, las mujeres realmente, voy a hablar, por decir algo, una mujer como Claudia Guzal, por ejemplo, que empezó conmigo en Farándula, porque fue presentadora de Farándula, así niña de mil faldas, bonita, bonita, que hablaba de las cosas de la vida regia, que no estaba muy metida en el tema político ni económico del país, ni nada. Y poco a poco llegó hasta la cumbre del periodismo, como después dirigir las noticias del canal RCN, INDN24 y todo. Entonces, dicen, ah, no, ella llegó ahí porque sale con no sé quién, ella llegó ahí porque le coquetea no sé quién, ella llegó ahí porque no sé qué. Siempre está descalificada. La descalifican de alguna manera por encima de sus habilidades, ¿no? Y usted recuerda, por ejemplo, otra mujer que también es bonita y también le ha ido muy bien en la vida, es Vicky Ávila, entonces, cuando la querían insultar y cuando pasó todo y todo en la FM, entonces, lo primero que la insultaban era por mujer, ¿no? Esa vieja, no sé qué, esa vieja, no sé qué, esta vieja. O sea, sí hay... Y del fin de año, periodista, o sea, entre colegas, periodista masculino con periodista femenino, ¿se veían también troles de ejercicios de poder? Bueno, hay unas cosas, hay cosas que pasan dentro de los medios que a mí particularmente me parece que cuando llega una practicante nueva, ¿no? A los medios de comunicación, generalmente hay como una jaudilla encima a ver quién le cae a la niña y si la niña funciona o si la niña resulta con algo. Y siempre terminan como esas relaciones entre la practicante que empieza y ya el periodista que está como que ya rankeado en el asunto. Entonces, ese es un punto como que uno dice, eso no le pasa mucho a los hombres, ¿no? Que los hombres lleguen y pues que sientan que, bueno, voy a lograr ascender porque este me miró, no me miró... ¿Y las cosas se han cambiado? ¿Desde aquel día hasta hoy se han visto evoluciones a relaciones interpersonales? Sí, pues o sea, yo creo que cada vez, además, cada vez como que los géneros se van uniendo un poquito más, ¿no? Entonces ya uno llega, por ejemplo, ahora al curso que estoy liderando, que es esta carrera de nuevos youtubers y blogueros y todo este tema y uno ve una diversidad de géneros impresionantes, ¿no? Entonces ve a los dos niños de pelo verde y entonces al otro lado está la niña trans, al otro lado está ella afro, al otro lado está... O sea, ya como que digamos esos límites de lo preestablecido se han ido acabando. A mí me pasó algo particular con usted, Sergio, lo dije pues en el impreso, así, pues en el digital descrito, pero pues que sea la ocasión también para hacerlo así abiertamente. Como no soy consumidora, bueno, ahorita sí, pero durante mucho tiempo en mi vida no fui consumidora de moda y tenía un fastidio enorme por el tema de la crema innata de la sociedad y los cocteles. Era un asunto personal que he tenido que tratar y crecer también al respecto, porque el clasismo no es solamente de ricos hacia pobres, también de pobres hacia ricos, que la sociedad no ha querido entender eso. Y yo de alguna manera he tenido que reconocer que yo era clasista a la inversa. A mí me causaba un fastidio una persona que tuviera demasiado glamour cuando, hey, la vida real es otra, pues la vida real, de muchas, pero no de todas, la vida real de algunos es diferente y yo no lo entendía. Entonces para mí era un parto, prende la tele y salía Sergio, ya, con el estilo y la ropa, y no sé qué, y yo hiciste, ah, pum, lo cambiaba. Y fueron muchos años que no había feeling. Claro, yo estaba en un proceso de realidad muy diferente. No, me ha pasado tantas veces, digamos, con ese tema, porque pues la gente como uno habla de moda y habla de estilo y todo ese rollo en el programa, por ejemplo, que duré tantos años haciendo, pues hay mucha gente que dice, pero este, ¿qué autoridad va a tener para hablar de moda si tiene tenis blancos con un pantalón negro? ¿Por qué va a hacer eso? Porque somos ignorantes de la moda. No, pero es natural que genere también rechazo. Realmente, realmente hay un punto importante y es que uno no es privilegiado y tiene el trabajo que mucha gente quiere. Es cierto. Entonces, cuando uno tiene el trabajo que mucha gente quiere, pues también mucha gente se rechaza y como que se raya de alguna manera porque ellos no lo quieren. Y porque se están ganando cuando te hablan todo eso. Exacto, y porque yo no estoy ahí, porque eres asociado. No fue mi caso. Pero pasa, pasa. Sí, pero no fue mi caso, yo quería como aprovechar la audiencia, aprovechar a Sergio para hacer una ejercicio peculiar de reflexión. Fueron muchos años que, sin darme cuenta, había, no sé si la palabra resentimiento, creo que no, resentimiento no, porque no había nada personal. Pero sí un rechazo, una resistencia al trabajo de Sergio como periodista en ese ámbito. Pero pasa por lo menos unos 10 años y la vida me permite conocer a Sergio Barbosa. Sí. Entonces, el primer impacto fue en una labor social que hicimos de Inina, que estoy segura que no la recuerdo. Se llama El cuerpo grita lo que la boca cae. El cuerpo grita lo que la boca cae. Fue una de las tantas labores sociales en las que usted ha colaborado, periodista la hicimos con Andrés Reina, hicimos una galería de arte y recuerdo de fotografía. Recuerdo que Andy me dijo, voy a hablar con Sergio porque Sergio es muy humano, muy social y nos va a ayudar a mover esto. Andy, súper chévere, pero yo no sé si yo pueda crear un diálogo profundo de género con Sergio y recuerdo que ese día Andrés Reina, que es mi gran amigo, me mira y me dice, tú siempre estás mamerta. Ajá. Murió el tema ahí, hicimos la galería, estuvimos ahí. Sí. Y fue encontrarme con mis propios prejuicios. Encontré un hombre absolutamente sencillo, muy atento a lo que se estaba compartiendo, muy receptivo y aunque no dio opinión, el solo lenguaje no verbal. Sí. Me dio la impresión de que estaba hablando con una persona completamente diferente a la persona que yo veía en la televisión. Eso parece, ya estamos hablando de casi tres años, cuatro años quizás. Sí. Pasa así y ya, ni más, ni más Sergio Barbosa. Nunca nos volvimos a ver. Ya, ni más. Pero en Twitter, Sergio Trinoa. Estoy compartiendo, tranquila. Sergio, tranquila, sí, súper tranquila. Sergio Trina algo particular sobre un tema político. Ajá. Y como que la resistencia, el clasismo, fueron cosas muy interesantes que yo empecé a seguirlo porque era, era plus como el cosmos llamándome a tumbar prejuicios y conocer un poco más y realmente quedé enamorada en la cabeza de Sergio. La primera que hace es, hay una mafia en los medios de comunicación. Aquí hay mucha gente haciendo mafia en los medios de comunicación, incluso la palabra. Mafia en los medios de comunicación. Sí. No, pues eso pasa. Y yo quedé, plus, Sergio está hablando de la mafia en los medios de comunicación. A las emisoras para que un disco pueda pasar. La Payola. La Payola. Empezó a ser que a criticar la Payola fuertemente. Pues es que eso es el colmo. O sea, no me parece porque eso se tira en los artistas. Porque es que no solo reciben plata de las emisoras para que suene, si tú eres una buena cantante, si eres Mari, resulta que eres una bolerista fantástica, un hit. La otra bolerista que tiene más plata, que tú le pagas, que programa la música para que tú no suenes. Ni siquiera es para pagarle para que ella suene, sino para que no suene tu talento. Para que no suene nadie más. No, para que no suene a alguien que considera que es una competencia. Y el otro le recibe la plata. Es que esa es una corrupción horrible. No entendemos bien que es la Payola. No, la Payola. Ese es un mal lado de la Payola. El otro lado de la Payola es que te cobran de entrada a un promotor, te dice, si tú quieres cantar, te cobro 300 millones por adelantado. O sea, 100 para mí y 200 para lo que tengo que repartir. Así de frente. Entonces, ¿de qué viven esos promotores? Además, se la pasan metidos en los medios de comunicación. Usted es dos medios de comunicación ideales con Jucarnet y todo. ¿Y usted qué hace? No, soy promotor. ¿Promotor de qué? Jefe de prensa de qué. ¿Qué es lo que hace? Un corrupto. Ese corrupto, ¿qué es lo que hace? Buscar un poco de artistas nuevos que están empezando para desangrarlos. Para desangrarlos. Desangrar a esos pobres peladitos que sueñan con Sergio y Balvin o Maluma. Y decirle que les cobran unas cosas por manejo. Prensa, prensa de artistas. ¿Qué es esa vaina? Ponen unas oficinas de prensa de artistas donde tienen unos nombres en nómina importantes. Pero a los chiquitos, tenga. Les clavamos toda la plata y les cobramos un poco de plata. Y que lo voy a publicar en mi Instagram. ¿Por qué van a publicar en mi Instagram? ¿A qué le interesa que publicen en Instagram de un periodista X como uno? Y le cobra plata por eso y los pobres y los entes se caen ahí. Yo odio La Payola porque odio la corrupción. Y me parece que estamos inundados. Esos promotores falsos no son falsos. Lo peor es que sí son promotores falsos. Y esa es mi historia de amor con Sergio. La gente puede creer, la gente puede creer que somos los mis amigos, amigos de la AME. No es cierto, Sergio y yo no hemos compartido mucho. Ha sido un tema muy distante, pero ha sido muy impactante. Cuando yo vi a Sergio, era La Payola. Y qué linda clase. Yo no sabía, no lograba entender qué era La Payola. No, escribir La Payola, investiga todo hasta dónde llega. Eso es una cosa horrible. Horrible. Una vergüenza, sí. Pero una vez comparaste La Payola con parte de la corrupción estatal. Sí, es bueno. Hiciste una analogía muy profunda. Yo quisiera escuchar eso acá en vivo. ¿Cómo haces ese análisis entre Payola y corrupción de corrupción de la República? Para mí fue profundo cuando me entrino. No, pues es que pasa así, digamos. O sea, ¿qué hay diferencia ahí entre, por decirte algo, se lo pongo en términos de manejo de artistas de un manager cualquiera, que logre meter en una nómina de una telenovela a una persona u otra persona, que haya un productor o un jefe de casting al que le pasa una plata por debajo de la mesa para que su artista siempre figure y figure a otros de su nómina de artista. ¿Eso en qué se diferencia la corrupción que hay del gobierno en que le dan un porcentaje especial porque le ponen una carretera, le ponen otra carretera? Ninguna. Es la misma corrupción, solo que es la corrupción llevada al entretenimiento. O sea, ¿que podemos decir evidentemente que Colombia es un país absolutamente corrupto desde las bases también, desde lo popular? Que también jugamos a eso, que se volvió cultural la corrupción. Nos están saludando desde Holanda, Rosario Largacha. Hola, Rosario, te extraño mucho, yo sé lo que significas para mí, entonces es un saludo muy especial para Rosario a Holanda. Imagínense qué delicioso estar en Holanda ahorita recién durante la tarde. Y ella que toma vino, borracha y todo. ¡Ay, qué rico! Mira, esas fueron como las cosas que me acercaron a Sergio y me desnudaron los prejuicios porque sí tenía muchos prejuicios sobre Sergio. O sea, sin conocerlos, yo me imaginaba un tipo super pasivo que lo único que sabía era de telas y de colores. No, pero no, se va de telas y de colores en muchas cosas más. Pero en mirada de ignorancia. O sea, siempre conocimos mi absoluta ignorancia. No sé tanto de telas y de colores que es lo peor, por cierto. Ah, tampoco sabes de telas y de colores, o sea, peor, que es peor. Claro, porque llega uno allá y entonces se encuentra. Pero este es un tema bien interesante porque es que la moda en Colombia, sabes que atraviesa una crisis grave en ese sentido. ¿En telas y colores? Claro. No por telas y colores, precisamente porque los diseñadores, a la mayoría de los diseñadores se quedan en las telas y los colores y los estampados. Y no proponen patronar. Entonces hay muchos diseñadores que no patronan y simplemente hacen show porque imprimen, no sé, un papagayo en las alas y entonces salen sus colecciones. Y eso es moda. Y eso es colección Colombia, eso es colección fútbol y cloro. Pero entonces se están hablando de estampación. De pronto son geniales estampando, pero uno cortando y patronando, que es donde realmente uno ve el trabajo de los diseñadores. Es como corta, como patrona y como pega. ¿No? Y esa pasión de la moda. Mira, Rosa, Robinson Vázquez desde Barranquilla nos saluda. Hola, hola. Esa pasión por la moda y esa pasión por la política, porque sí hay pasión por la política. Y si lo he investigado, señor Sergio, sé que es de izquierda. Su corazón habita la izquierda. Pues no sé si soy de izquierda o soy de derecha. A mí me da la sensación. Soy de justicia. Yo también soy de justicia. Y también me parece sabio no etiquetarse y no rotularse en la política. No, no sé, mamerto además, porque pues que pereza lo que le dice el mamerto a uno porque no piensa como la derecha. Sí, pero sí hay un latido hacia la izquierda. O sea, cuando hemos dado los debates, una vez de carrerita para entrevistarlo, nos tomamos un café y muy sorprendido me dice, ¿es que la riqueza de Colombia está en un cuánto por ciento? No, o sea, está concentrada en un 2, 3 por ciento. O sea, en ese sentido sí me considero a la izquierda. ¿Por qué? Porque le voy a contar, por ejemplo, una anécdota de Puerto Escondido, Córdoba. ¿No? Que yo creo que si alguien ha pasado por Córdoba puede notar que pasa eso. Entonces resulta que hay gente que vive a la orilla del río en unas casitas que casi que se van a caer. ¿No? Porque se sostienen con los arenales, con la arena. Y son de varias plataformas y varios pisos. O sea, en cada uno de esos pisitos improvisados viven familias completas con niños, abuela, tío, suegra, perro, gato, el rescato. Bueno, todo. Todos viven ahí. Pero resulta que es porque no tienen tierra. Pero al lado hay fincas de 5 mil o 6 mil hectáreas donde ni siquiera hay vacas. ¿Sí me entiendes? Están cerradas por unos cercos impresionantes engordándose para el futuro. No hay vacas, no siembran nada, no producen nada. Entonces, pero la gente no tiene tierra. Pero la tierra está sola. Entonces, en ese sentido, sí me parece que Colombia está absurda. Sobre todo, por ejemplo, viven en un viaje a Israel donde la tierra no es de nadie. ¿Me entiendes? Entonces, la tierra pertenece a todo el mundo y son tan buenos que exportan vino a Francia y exportan piñas a Colombia. En un desierto. Eso es sacarle jugo a la tierra. Y son millonarios. Y todos son ricos y que todos viven deliciosos. Y ninguno es de izquierda porque todos tienen plata. ¿Para qué? Bueno, ese debate sobre izquierda y derecha, pobreza y riqueza es bien álgido. Y no creo que toda persona, que una persona es que para ser de izquierda tiene que ser pobre. Ni creo que toda persona de la derecha sí o sí tenga que ostentar riqueza. Lo que creo... Claro, ese es el mejor ejemplo de eso, lo tengo una amiga mía que es súper derechista. Yo soy derechista y ella no es furivista, sino furivista. Furivista. Que se puede estar viendo, María Teresa Jaramillo. Ella tiene un hijo y el hijo es de izquierda. Entonces, pasó con el sí y el no. Que ese es el mejor ejemplo de los de izquierda y los de derecha. Entonces, al otro día que ganó el no y entonces todo el rollo, todos los del sí, todos los del no se lamentaron, salieron no sé qué. Entonces, le pidió plata a la mamá para velas, para salir a marchar con las velas, con los amigos en contra de eso. Y la mamá le dijo, María Teresa le dijo, bueno, mi hijo, yo le doy la plata para las velas, pero usted lo que ha ido a hacer es votar. ¿Entiendes? Entonces, no voto. Entonces, ella decía, ahí están pintados los de izquierda, ¿no? Salen a protestar por la paz, salen a protestar por la vela, pero el día de las urnas no van. Porque no se levantaron, porque traslucharon. Qué mal para ir. Porque hicieron cualquier cosa y entonces no fueron a votar. Bueno, eso es un preacruicio, pero sí, muchos de izquierda hacen ese tipo de cosas. De acuerdo. Ay, esta Adriana Vega se unió, nuestra amiga Adriana Vega, que la conocen, la de Vega y Jaramillo. Ella es una maravilla, es de las mejores jefes de prensa de este país. Se ganó un premio por la edad importantísima. Qué chévere, qué chévere. Y Juan Andrés también se unió. Venga, Sergio, ¿qué significa ser homosexual en Colombia? Pues hablando del mozo, pues Juan Andrés se unió, o sea, ¿qué es el mozo, no? Mira, hay que encuentre algo todo para que la gente se acerpa. El mozo es un bar gay que pusieron en plena 85 al lado de la casa de Gloria Valencia de Pastano. Ah, bien. Ahí, entonces se estrella zona muy urbana y ahí va todo el mundo y entra en el 85, el primer, al comienzo se aterraron y todo, pero el que lo ha sacado adelante es este señor que se acaba de venir, Juan Andrés, que es un geniecito. Ah, bien, hola, hola. Sí, Juan Andrés, es un geniecito. ¿Qué significa ser homosexual en Colombia? ¿Qué significa ser homosexual en Colombia? Ay, mi mamá me dice que no hable de estas cosas, y menos en Facebook, porque la aterra, porque tiene que encontrarse con sus amigas pensionadas y explicarle el cuento otra vez y bueno. Pero bueno, ¿qué significa eso? Significa, en mi caso, haber tenido una mamá que aunque se la dé de goa de conservadora, termina siendo la más libre de la vida. Significa que lo acepten a uno tal y como es en todas partes, ¿no? Que no tener que enfrentarse a nadie por la sexualidad que tiene. Lo jarto, que hay un estigma horrible frente a la homosexualidad, que piensan que todo homosexual es promiscuo. Y hay más promiscuos en el mundo heterosexual que en el mundo homosexual. Entonces... Más promiscuidad en la heterosexualidad que en la homosexualidad. Exacto, sí, entonces también es un estigma que todo es droga, que todo es sexo, que todo es rock and roll, y eso no es cierto. O sea, eso es simplemente una parte de la vida muy íntima y muy personal, que además nadie tiene por qué estar involucrado y preguntar qué es lo que hace. Sí, se habla de... Sin embargo, hemos entendido que lo personal es político, sin entrar en el amarguismo ni en el sensacionalismo. En ese orden de ideas, yo había invitado al señor Nicolás a esta conversación. Sí, no vino. Y abiertamente el amor de la vida del señor Sergio Barbosa. Ajá. Y es un ser increíble, un ser de luz. Ajá, ajá. Sí, es cierto. Sí, absoluto. Y hoy quería que nos acompañara porque queríamos hablar un poco de lo que es justamente el prejuicio de la promiscuidad en el mundo homosexual y del amor como apuesta política y de cómo no pocos homosexuales, parejas estables, están construyendo empresas en el país, pagan impuestos como todo el mundo, pero no solo eso, generan empleo. Ajá. Y eso le vamos a hablar y lo habíamos preparado súper bien, pero Nicolás pudo venir. Así que en algún punto lo vamos a hacer, pero eso es algo que quiero hacer hace ya, uff, bastante. Sí, abuela. Porque las cobijas son políticas, no lo que hagamos con ellas, eso ya es íntimo, pero lo personal sí es político. Y una de las cosas que me impactaron de serio cuando ya empecé acercarme un poco más y dejar todos mis prejuicios estúpidos, fue la manera en que enfrentó ese manejo de homofobia del que vivió. Ok. Esa manera tan estructurada, tan contundente, y hay cosas que hay que dejar claro, por ejemplo, se especuló que fue despedido del canal cuando eso no es cierto. No, eso no es cierto. O sea, pero si usted habla en Google, dice Sergio Algoza despedido del canal de RCN, más tarde aclaran que no es despedido, ya no fui a despedido en ningún momento. Eso hubo. Les aclaro, hubo un recorte de personal como pasa en cualquier compañía, en la que salió Carlos Calero, que ahora Carlos Calero está en el consulado y también parece que lo quieren sacar del consulado, que me parece lo más injusto de la vida porque José Gabriel sigue siendo embajador en médico y a Calerito, si no, lo van a sacar de ella. Qué barbaridad. De consulado, no hay derecho, no hay derecho. Pero entonces salió Calero, salió la negra Candela, salió Pirri, salieron muchas personas valiosas de alguna manera del canal, pero al único que le pusieron el rótulo de despedido fue Mir, pues ¿por qué? Por imprudencia de los medios de comunicación. No, pero a Pirri también les dijeron que le habían cortado el programa con intereses a Si a mí me dicen le cortan el programa por asuntos personales es muy diferente a la palabra despido. Es que la palabra despido tiene una implicación. Fuerte, y esa la utilizó muy mal. Entonces, entonces el programa fue recortado por asuntos personales, señor Sergio Barbosa. No, por asuntos personales diría que el programa fue recortado por, por el, digamos, la política interna de cambio que había en ese momento en el canal que estaba liderando la vicepresidenta de programación que se llamaba Cristina Palacios, que ya salió también. Ya se fue. Ya se fue. Ah, bueno. Entonces, entonces, pero todo pasó pues porque obviamente Escobar no iba a barrer bien y quiere llegar a barrer todo. Entonces, eso fue básicamente lo que hicieron con esa administración que querían acabar absolutamente todo lo que había, no dejar piedra sobre piedra y empezar de ceros. Y bueno, pues eso fue. De acabar con la experiencia, con la tradición, con... Pues acabar con lo que era y todo el mundo está en su derecho. O sea, me nombran autónomo y autosuficiente para ir aquí a público y me traer a lo que quieras, pues yo no sé. Yo creo que no. Yo por lo menos sería la filosofía de... De respetar la filosofía. No, de reunirme con las personas. A ver, preguntar usted qué está haciendo, qué ha hecho en estos años, cuál es su carrera, cómo, cuáles han sido sus resultados. Yo realmente me reuniría para saber realmente qué es lo que pasa con esas personas y... Luego tomar decisiones. Luego tomar decisiones. Y entonces los ubico. Esa me parece una... Venga, señor. Un tema inteligente. Pero a mí me llegó el chisme que usted lo había sacado de RCN por ser homosexual y por su relación con Nico. Que usted sale en una revista hablando de ese tema y al hacerlo, por eso fue que le dijeron que había algo más. No, pues es que eso no es una decisión que pueda tomar la gente, por eso realmente. Pero sí, sí hubo cierta molestia, bueno, el tema de que dimos declaraciones públicas hacia la revista Trenóvelas, porque de todas maneras yo era una cara muy representativa del canal. Entonces, pues para qué hablar de la vida privada. Pero si es una pareja que se casa, pues si se casa, Claudia Morizate con el español, pues a nadie le importa. Pero si uno habla de su pareja, que es del mismo sexo... Ahí se arma problemas. Ahí se arma problemas. Entonces, ¿sí se considera víctima de homofobia de alguna manera? Sí, pero digamos que eso es absolutamente normal cuando uno tiene una posición dentro de una compañía en Colombia y no solo en el nivel de periodismo. Entonces, en cualquier compañía siempre hay un estigma y siempre hay un rechazo. O sea, son muy pocas las compañías en las que aceptan realmente que uno de los jefes o que alguien que llegue a una posición alta sea homosexual, porque entonces inmediatamente viene la cosita por debajo, el murmullo, el rum-rum-rum, todas las cosas, sí, porque pues como que... ¿Y durante qué? Vamos a hablar de que de 20 años de carrera te iba a ir a bañar. Va un poquito más como 23. 23 años de carrera. Durante esos 23 años de carrera, ¿habías sufrido algún episodio de homofobia aparte de este último? ¿Sí había sentido que era víctima de homofobia en el gremio laboral? No, nunca. Bueno, Rubén, se en paz, que saluda desde Barranquilla otra vez. Bueno, que no, nunca. Nunca había sufrido de que yo lo sintiera, ¿no? Pues realmente, como digo, es un tema como que durante mucho tiempo uno es muy tímido y como que oculta todo y como que lleva demasiado metido dentro de ese ensimismado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces consideran que ese tipo es como introvertido, ese tipo es como callado, ese tipo como no participa, pero lo que pasa es que uno a veces no quiere que se le metan demasiado al rancho. Entonces, por eso se mantiene. Yo sí he escuchado temas como que Sergio es muy antipático, eso sí lo he escuchado. Pues dicen eso, hay gente que dice eso y dice cosas. Como que fue creído, como que muy sobrador. Mi experiencia es que sí tuve esa sensación el primer tiempo, pero después ya no. Entonces, eso lo atribuimos más a una postura política de quiero guardar distancia, y quiero que mi vida privada se mantenga quieta y no quiero dar cabida a eso, a que se intrometan en mis asuntos. Más ese lenguaje no verbal que transmite usted y yo acá, ¿es eso o qué es? No, yo creo que simplemente es como que hay un tema de un poco de sequera. Ah, sí, ¿eh? Tiene problemas de vista. Claro, porque si no tengo gafas, entonces es muy probable que llegue a donde una persona y no la reconozca inmediatamente. Tengo problemas de cierto Alzheimer, ¿no? De alguna manera se me olvidan las cosas, se me olvidan las personas muy frecuentemente que me han presentado aún hace poco tiempo. O sea, que no sabías que venía para acá. No, entonces, exacto. Entonces también me pasa eso, que es otra vez, ay, no te acuerdas de mí, que no sé qué. Entonces la gente pues a uno lo tiene muy presente, porque pues lo ve todos los días en una pantalla, o en un lado, o en el otro, dando la hora. Entonces la gente sí lo tiene a uno muy presente, pero si uno no tiene a la persona presente de la misma manera, de ahí dicen, no, es un maleducado, es un sobrador, es un grosero, es un arrogante. Entonces, pero pues resulta que no. Bueno, un punto de giro. Sergio, lo que conoce de país, lo que conoce de cultura, lo que conoce de moda, ¿cuáles son los cambios estructurales, culturales que mal han impactado en los que usted ha sido testigo, que yo he sido testigo de estos cambios estructurales en Colombia? ¿Y a usted le ha impactado? No, pues la visa, gracias Juan Manuel Santos, gracias señor Presidente de la República por permitirme llegar a Italia y a Francia y a otros países sin visa, con el pasaporte únicamente, ¿no? El pacto andino también de llegar solo con la cédula a Ecuador, o sea, unas cosas, esas cosas me han impactado profundamente de verdad, que las he sentido y he estado en las dos posiciones, en la posición antes de Santos, ¿no? Que le tocaba a uno llegar a las embajadas, hacer una fila eterna, mandar la declaración de renta, el certificado laboral, casi que la herencia del abuelito, pues más o menos. Sí, era toda una policía. Para que le dieran una visa a uno para ir a Europa. Ahora, entrar sin visa, mire, eso para mí ha sido un cambio fundamental. O sea, el tema de que se bajaron los tiquetes aéreos también, por ejemplo, que uno puede viajar todavía, o sea, ya hay un punto en el que se pueden hacer viajes y uno más o menos puede. Todas son cosas muy superficiales de los cambios estructurales que he sentido, pero pues realmente ese horrible del IVA, por ejemplo, del 19%, que es absurdo que uno pague el 19% por un tinto, o sea, y le pague el 19%, ¡oh, más esos viejitos que tienen toda la plata del mundo! ¡No hay viejitos que tienen! ¡Pumple por eso! Bueno, y a nivel más profundo, en materia de género, porque sigue, en 23 años han habido cambios estructurales que de pronto ni siquiera yo soy consciente. Sí. Entonces yo sí quisiera que el cerebro de Sergio y nos deje la historia, la memoria, y esos cambios estructurales que de pronto no tenemos percibido porque son 23 años detrás de la noticia, detrás de la historia hay... ¿Cuáles han sido sus cambios? No, pues la verdad yo no he sentido un cambio como muy estructural, por lo menos desde el punto de vista de género, dentro de mis trabajos. Como les digo, he tenido jefas mujeres generalmente, y no he sentido como, más bien es el contrario, como un matriarcado en periodismo, ¿no? Como que hay muchas mujeres al frente y pocos hombres. Y es más fácil trabajar con hombres que con mujeres, te digo la verdad. Eso, eso, eso... Se le salió así la garra masculina. Se le salió toda. Hay menos conflictos, hay menos conflictos. O sea, de verdad, que si hay dos hombres que están, por ejemplo, no están en una reunión, lo digo por experiencia propia de mis periodistas, y mis periodistas se agarraban por una cosa u otra, iban y se daban en la jeta, como se dice oralmente, para afuera y te pegaron el pulmón, y al otro día estaban bien, ¿no? Y no pasaban nada más. Si eran dos, y una le hacía algo a la otra, miren, hasta el día de hoy no se han perdonado. Se me tienen, se tienen la vaina aquí. No sé por qué. Pero es un tema de formación, señor. Vamos a hablarlo así de la revista. Sí, es real lo que dice Sergio. Las relaciones entre hombres son más fáciles que las relaciones entre mujeres. Tienen que ver un poquito, no tanto como lo han querido sobredimensionar, el tema hormonal. Hormonalmente son más fáciles, pero es un poquito. No, ya entendí todo, no es por eso, ¿no? Sí. No todo es por eso. Y lo segundo, una posición de formación de casa. Nos enseñaron que la peor enemiga de la mujer es otra mujer, y que tenemos que ganar la aceptación de una u otra manera, y muchas veces no nos importa pasar por encima de la otra para ganar esa aceptación. Es un tema que hay que trabajar. Sí he escuchado a varios compañeros periodistas decir que en el periodismo hay un matriarcado fuerte. No es el primer periodista que dice, no, yo siento que artica lo que hay es un matriarcado. También creo que el matriarcado es una palabra muy fuerte para referirse a una agremación donde hay más mujeres jefes que hombres, porque el matriarcado habla de una estructura ya política mayor, global, que se refiere ya a todo un sistema mayor, y no pasa en la mayoría de empresas. Digamos que es de las pocas agremaciones profesionales donde se está viendo que las mujeres están brillando un poco más que los hombres. No sé cómo estén en el tema financiero. Una de las razones, por ejemplo, que en España se ha dado el debate que las periodistas españolas están peleando, es que sí, las mujeres están brillando más como periodistas, y sí están teniendo cargo de joder, pero porque son materia de trabajo más barata. ¿Es serio? ¿Serio? Pues habría que averiguar cuánto le pagan a mujeres, cuánto le pagan a hombres. Eso pasa en España. No sé qué está pasando en Colombia con el periodismo. Pero en España... No, pues hay que averiguar entonces. Las periodistas. Ya estoy seguro que... A ver, ¿cómo que puede ser? Había que preguntar si le pagan más a Jorge Alcredo Vargas, en Caracol, o a María Lucía Fernández. A Malú. Hay que averiguar. Les debo esta tarea, por favor. Hay que averiguar. Es un dato súper importante para las gracias de Carlos, porque los dos tienen la misma experiencia, los dos tienen la misma posición en set. ¿Están ganando lo mismo? Están ganando lo mismo. Esa es una buena pregunta. ¿Están ganando? Investíguelo usted y nos cuente a nosotros realmente si el sueldo es el mismo. Pero España pasa eso y quería que lo supieran, te lo quedaras así, y como que ese maternado que se está viendo en la comunicación social, no solo en Colombia, sino en muchos países, se debe a que la mujer gana mucho menos que los hombres en los cargos iguales. Por eso se está viendo. O sea, para la empresa es mejor negocio contratar mujeres. ¿En serio? ¿Qué eso está pasando? Las mujeres emberadas, las mujeres tienen licencia de maternidad, las mujeres les pagan... Ahorita están confelando los óvulos, llegando a pactos. O sea, todo lo que hay es macabro, pero no vamos a hablar de eso. Ahorita están solucionando esto con unos temas muy macabros. Pero, antes de... Estoy feliz de que podamos hablar con Sergio de género. Ver que Sergio no ha sido tan apabullado, al parecer, a nivel de género. No, no. O sea, que ha sido privilegiado, porque las mayerías... No me ha molestado tanto. Las mayerías LGTBI sí están... Aún siguen en bananquilla. Los papás les revientan a los hijos cuando saben que es gay. No todos, pero aún existe esa cultura. No. Pues así lo privilegiado. No contarle al papá, por ejemplo, es una de las cosas que yo creo que le causa un nudo en la garganta a la gente, ¿no? No hablar abiertamente con la familia. Pero también yo tengo una posición frente a eso. Los papás también deben hacerse un poquito los de las gafas en ese sentido, porque, pues, es que uno no tiene por qué contarle toda la vida a los papás. O sea... Bueno, me alegro saber que has sido afortunado, que no has sido, pues, realmente avasallado con el tema de la homofobia en tu vida. Tienes un hogar estructurado. Bien lo has dicho, absolutamente monógamo. No se ha visto esa historia vertiginosa de la promiscuidad. ¿Qué dicen las malas lenguas que se viven en el mundo gay? Tú dices que no. No, pero no se vive diferente al mundo heterosexual. ¿No entiendes? O sea, es solo prejuicio. Exacto. Si hay un hombre heterosexual promiscuo, pues, uy, no, qué tipo, eso es un verraco. No sale con todas. Pero si es que ahí sale con todos, ahí sí. No, eso es como lo mismo que una mujer que sale con todos. O sea, es lo mismo. Pero si un hombre se conquista todas, se sale con todas, puede sentirse absolutamente orgulloso, ¿no? Por ahí. Así hay hombres que no les interesa salir con todas. Lo mismo que hay mujeres que no les interesa salir con todas. Por ahí. Y hay gays que no les interesa salir con todas. Por ahí estuve investigando, por ahí estuve emocionando y me contaron que en algún momento tuvo una empresa de moda, de tela, de que era de diseño. ¿Qué fue lo que tuvo? De ropa, sí, he intentado dos veces con ropa y tres, una vez con camisetas. Me fue ahí como regular. Y después con una línea de vestidos de fiesta importados. Y también ahí está mejor, pero puede ser parado. Realmente es que el que tiene tienda, que la atienda, ¿no? Sí, en algún momento puedo dedicarme a hacer ropa que me parece chévere porque es un buen negocio. O sea, porque la comida y la ropa son los mejores negocios que hay. No, definitivamente porque todos comemos y todos comemos. Entonces sí, y el maquillaje. Y el maquillaje y todo se pinta. Pues yo no pinto, pero la mujería sí se pinta, las mujeres sobre todo. Entonces sí, son los tres mejores negocios y la ropa interior. Entonces usted ha visto que la cantidad, por ejemplo, de presentadoras que ponen línea de calzones de ropa interior, de líneas de fiesta, de todas esas cosas, les va bien porque finalmente le ponen una marquilla a la misma tienda. Bueno, y Sergio, ¿por qué no le funcionó como las modelas? Porque precisamente no le presté la atención necesaria. Y digamos que nunca ha sido mi negocio realmente, sino que siempre he prestado como mi nombre para que alguien haga el negocio y entonces me ponen un porcentaje. Y ahora, ¿qué ha pensado? ¿No ha pensado en punto Charly Mitri? Claro, lo que hay que hacer es tener un capital para hacerlo. Sí, es algo que me ronda, pero pues uno primero tiene que tener la plata para invertir, digamos, en el pan que va a vender, ¿no? Porque si no lo que hace es ponerle como su sello al pan y el pan se lo vende otro, que eso realmente es lo que había estado pasando. Bueno, yo vi en redes sociales, yo vi en redes sociales el tema de la convocatoria al reality. Ajá. Porque usted considera, usted considera, si va a dar punto de giro para terminar, pero quiero hablar de eso profundamente y sustancioso. Ajá. Sergio Barbosa convoca y se lanza hacia el agua a decir, vamos a un reality digital para comunicadores digitales. Ajá. A mí me impacta mucho que, hablando, espero que no estén metiendo las patas, tuve la oportunidad de hablar con el señor Alejandro Pino de Puglímetro. Ajá. Sobre el diálogo que tuvimos de los medios alternativos del mundo digital y él hizo un comentario muy interesante, no fundió a lo modo extenso, fue muy pequeño por Watt. Y me dijo, qué interesante que un colega tenga claro que las comunicaciones están en plena revolución, están siendo transformadas. Porque no muchos colegas tienen claro eso. Les ha costado entender que sí hay una revolución fuerte en los medios. Por eso usted dice, hay que formar, porque usted tuvo la visión y dijo, sí está pasando. Las cosas están cambiando y quiero formar nuevos comunicadores. ¿Cierto? Sí. Pero eso no, o sea, eso es interesante a nivel de visión. Qué hombre tan visionario la tuvo clara y vamos a formar lo que aquí nadie ha formado. Pero qué me impacta a mí como activista, Sergio, y como comunicadora alternativa que trata estos temas. Ustedes deciden llamar a todo tipo de perfil, a todo tipo de personas. De todos los estratos, de todas las culturas, inventen un aula de clase a todo tipo de personas en todos los niveles, donde eso es un, o sea, un antropólogo lo llama experimento humano. Eso no es fácil. Poner a compilir diferentes culturas, clases, clases sociales, etcétera, etcétera. Y formaciones y edades. ¿Por qué lo hace de esa manera? Primero porque es que es una convocatoria abierta. En un momento en el que estamos sintiendo que todas las personas ya no quieren ser consumidores sino prosumidores, que es una combinación entre productor, consumidor. Eso quiere decir que por un lado quieren producir su propio contenido y también quieren consumir contenido pero no se quieren quedar quietos en la pantalla. Entonces estamos viendo que todo el mundo lo está haciendo de alguna manera desde su punto de vista. O sea, todo el mundo al querer un like en Instagram, al querer un tweet, al mandar esas cosas, quiere comunicar y quiere lanzar una señal de Hugo para que le paren bolas. Pero, ¿qué vi? Digamos, ¿cuál fue mi carencia? Digamos, que yo veía que estaba faltando. Pues que uno ve que ahí yo formé como a todas las presentadoras importantes, que se volvieron con Celaya Bridges, que aquí The Club, llegaron como al nivel de estrellas de cine, pues todas de alguna manera. No, el nivel de estrella de cine en Colombia lo tenían las presentadoras de Parándula. O sea, llegaba una actriz, pero si llegaba una presentadora como Jessica Serviel o Laura Tomona, Carolina Cruz o Andrea Cerda. La actriz de acá. Y la estrella acá. ¿Qué pasó? Esas migraron a esas estrellas de cine. Ahora las estrellas de cine son los youtubers, las bloggers, o sea, todo este tipo de personajes que empezaron a conquistar un territorio que estaba de alguna manera abandonado. Ajá. Por nosotros los comunicadores sociales de trayectoria. Porque nosotros veíamos YouTube simplemente para ver videos de vez en cuando. A nadie, a ninguno de nosotros se nos ocurrió hace 10 años. Ahí vamos a poner una cámara, como está esta ahorita, y vamos a hablarle a la cámara y hablar desde nuestra perspectiva de nuestra habitación. Resulta que un grupo de chinos alrededor del mundo decidieron hacer ese experimento y se volvieron un fenómeno social. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Yo creo que ya se... ¿Cuánta revolución social de la que eres testigo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este instante preciso? Que ya hay una saturación de todos estos amateria. Entonces, es la hora de profesionalizar precisamente a los presentadores digitales. Que aprendan las técnicas que tenemos los presentadores de lo análogo. Entonces, que aprendan una respiración correcta, que aprendan una presunciación correcta, que tengan una redacción correcta, que aprendan de planos, que aprendan un poco de cosas relacionadas. Entonces, ¿por qué convocó un poco de gente? Porque a todo el mundo le gusta, de alguna manera, los que más se apasionaron fueron precisamente todos estos que viven pendientes de todo el tema de redes sociales. Dijeron, yo sí quiero, yo quiero hacerlo, yo quiero estudiar, yo quiero meterme. Además, el concurso tenía que ver con ganarse unas becas y estudiar durante un tiempo. Pero, ¿por qué no hacer, no sé, división en, de pronto, los más formados y aparte los menos formados? No sé, ¿por qué mezclar absolutamente todos? Los que tienen formación, capacitación, los que no tienen nada, ¿por qué mezclarlos todos? Porque es un tema de enganche, es un tema de que atrapan, de alguna manera, a su audiencia, independientemente del segmento sociocultural o educacional que pertenezcan. Simplemente tienen un enganche, el engagement famoso que tienen, y con ese engagement, pues me parece que armé un grupo de gente que, de los 40 que están compitiendo, yo soy presentador, está como todo el grupo, y uno de ellos finalmente va a ser el que gane, uno solo. Usted me dijo, me quedaba gracias, la etapa de haber salido de RCN, porque eso fue lo que le hizo ver la realidad en comunicaciones. Eso fue lo que usted me dijo. O sea, si yo no estoy diciendo, ¿no estaría cómoda? Sentado en mi puesto, sí. Sentado en mi puesto. Sentado en mi programa todos los días, sí. Y no estaría construyendo. ¿Qué espera Sergio Barbosa de este semiguero y de esta aventura? ¿Qué espero? ¿Qué? Generar un nuevo grupo de comunicadores digitales, presentadores, que tengan, que se conviertan en influenciadores cada uno de su espacio. Espero que cada uno de estos 15 chicos pueda desarrollar su propio espacio, bien en su canal de YouTube, bien en su Facebook, bien en su Instagram, bien en su Twitter, en su Snapchat, o las redes venideras, pero que todos tengan su propio espacio y se conviertan en los nuevos columnistas, y en los nuevos Julio Sánchez Cristo, y en los nuevos Vickies Dávila, y en los nuevos... Sergio tiene un participante virtual, eso es cero. No tiene la manera de participar. Leila Monte se llama. Él sí, él va a participar con el tema, con él, y otro chico de Papayán que también pasó la prueba, pero ellos no tienen cómo ir a clase presencial. Entonces estamos desarrollando un programa para que ellos puedan... Nos haya más preciado para ellos. ...de sus casas, un programa especial para ellos, para que puedan participar de alguna manera de la formación, porque son muy buenos. Lo que pasa es que o van a estudiar o comen. Entonces yo creo que aquí es un punto en el que... Esa sensibilidad, pocas personas la tienen, Sergio. ¿Qué los motivos es hacer ese tipo de cosas? Es más, en el aula de clases tenemos una chica que se gana la vida vendiendo donuts. O sea, hay de todo tu perfil, hay de la que estuve en Estados Unidos, hizo cuatro carreras, pero tenemos personas que se ganan la vida vendiendo donuts. De acuerdo. Y eso no quiere decir... Lo interesante del asunto, el panamá, Frank dice que excelente espacio, te felicita, que le gustó mucho a Frank Marín. El tema no tiene nada que ver con eso, porque probablemente gana la que vende donuts, y no la que hizo cuatro especializaciones. ¿Sí me entiendes? Porque pues es que para eso hay unas calificaciones. Hay profesores que van a calificar como en la academia real, pero también por el otro lado está el tema subjetivo de los jurados. ¿No? Entonces ahí tienen que pelearse los dos rangos, porque pueden llegar con las mejores notas, pero los jurados dicen, no, mira, como pasa en la vida real. ¿Sí me entiendes? En la vida real pasa muchas veces que llega el mejor alumno, y resulta que entra el director del medio y dice, oye, no, eso es mucho nerdo, es el que lo vamos a poner a hacer no sé qué. ¿Sí me entiendes? Pasa así. Entonces aquí tienen dos filtros. El ganador la tiene dura porque tiene dos filtros. Tiene el filtro, tiene que convencer primero a los profesores que los pongan buenas notas, y tiene que profesorar al jurado, que son unos brujos, y esos tienen que organizar el asunto. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Yo estoy sin ser la regla. Ya, yo creo que nos va. Cuatro y ve. Cuatro y ve. Se acabó. Me pasé cinco minutos. Gente, súper feliz. Súper, súper feliz. Sergio, gracias. Porque de verdad para mí es una cosa muy especial poder hablar de revoluciones. Lo que usted está haciendo es revolucionar. Y esto sí afecta enormemente en materia de género. ¿Por qué? Porque está poniendo a hombres y mujeres en igualdad de condiciones para ganar oportunidades. Listo, un saludo a Janet Elvira, que sé que le encanta la escuela, saludémosla muy especialmente. Ya nos vamos. Nos tenemos que ir. Escriban por favor a familymartesanal.com Y cuéntale todo lo que digan. Esto. Es Mujer y Sociedad en asociado con Puglimetro para construir un país en equidad y justicia. Chao, chao. Chao.